Hola, yo más bien quiero darles como una tarea que muchas veces se lo he pedido, lo he dicho y quisiera que hicieran conciencia los que fueron electos en este tiempo. Traigo aquí los datos de cuántas fueron las votaciones para cada partido y más allá de eso que se fijen que el número que no votó fue mucho más grande en México. Entonces ese es un reto bien grande. El reto de aquí de Estados Unidos es que nos den el voto universal electrónico, que peleen ustedes. Entonces por eso te digo es una tarea. Entonces yo lo quiero que tengan ustedes en conciencia grande y que eso es una necesidad. Porque de otra manera el abstencionismo va a ser allá por razones que ya mencionó el compañero anterior de que han habido muchos fraudes y la gente pierde la confianza. Entonces hay que agarrar la confianza, hay que ganar la confianza. Y después de eso, aquí que se logre el voto para todos. Ahora, otra cosa, lo del apostillado está muy bien, pero hay todavía problemas en los que no están pudiendo hacerse ciudadanos por lo que aquí hacen los apellidos diferentes. Entonces hay que cotejar eso.